Buenas buenas que tal, si eres nuevo no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta y compartir, así estaría ayudándome a seguir subiendo esta clase de vídeo sin más que decir, empecemos con la información. Jailin la más viral reaccionó a la nueva música de Anuel AA junto a Wisin titulada mi ex, estos rumores surgen por lo mismo fanáticos de ambos artista, como ya ustedes saben Anuel AA y Jailin la más viral, se separaron hace unos meses, atrás se dice que Jailin lanzó una canción con el exponente urbano Shadow Blow titulada solo tú y yo que se dice que Jailin le dedica su verso a su ex Anuel AA, esta fue la parte de Anuel AA que, se dice que fue para Jailin la más viral baby yo te extraño me muero de las ganas de verte y tu recuerdo, me hace daño chingando en carro en la piscina en la cama y también en el baño, yo sé que tú esos bellaqueos no se olvidan solo por un simple engaño, no me trates como extraño aunque tú y yo somos ex E, no tengo problema de comerte otra vez E, E, ya tenemos confianza tú me llamas bebe E, E, no olvido Toa, las noches que tuve XXXE, E, dime que tú opinas en los comentarios, no olvides compartir el video si te gusto, dale a, me gusta, así estaré ayudándome a subir esta clase de video.